Siempre con la frente hacia adelante Obtuvo respeto como le enseñó su padre Firme con lo firme se la grave Con un hueso de rocizorán entre los grandes Hoy tras de las rejas pronto sale Su presencia sigue en el equipo aunque distante Y después de la cena vence de Culiacán descendiente Las flechas lleva presente con orgullo siempre a donde va No es dejado ni corriente, el cacaro es pa' su gente Fue en amigo del amigo ese es mi lema Como me traté de tratar, no ocupo decir ni de mal Con una mirada intimidante Y con su vereta que le responde al instante No presume de bravo ni alarde Pero no lo entienden porque es hombre de combate La familia lo más importante La muerte no temo si es que brinco por mi sangre Vieja escuela sinaloense de Culiacán descendiente Las flechas llevo presente con orgullo siempre a donde va Yo respeto a quien respete, a quien aproba su suerte Decisiones influyentes, hay buen equipo y ni uno la piensa En accionar, en dispuestos pa' pelear Gracias por ver el video Gracias por ver el video